Bienvenido o bienvenida a este nuevo video tutorial, en esta ocasión aprenderemos como personalizar las ventanas activas de Windows En este momento en la barra de tareas tengo una serie de programas y navegadores abiertos, ahora veamos cual sería el efecto para acceder a ellas una vez que personalicemos las ventanas activas, veamos Para lograr este efecto entonces necesitaremos un programa que es bastante liviano, muy fácil de usar y totalmente gratuito, el cual te voy a explicar como podemos descargarlo, instalarlo y usarlo Así que empecemos con el primer paso de este video tutorial En la descripción del video tu encontrarás este link al cual he subido el programa para que lo puedas descargar, una vez tu hagas clic sobre este link te harás a una página como esta de Mediafire Para descargar el archivo simplemente vamos a hacer clic aquí donde dice Download, el peso tan solo es de 235.81 kilobytes y el nombre es personalizar ventanas activas Una vez llegue al culminado la descarga como en mi caso en el escritorio te va a quedar un archivo con una extensión .rar Para descomprimirlo simplemente lo seleccionamos que quede marcado de color azul, ahora hacemos clic derecho sobre él y le damos Extraer aquí Pasemos entonces ahora al segundo paso de este video tutorial Procedemos entonces ahora a abrir la carpeta y sobre ella vamos a encontrar algunos archivos entre esos el instalador y el nombre del programa el cual es Switcher y su respectiva versión Para empezar con la instalación simplemente vamos a hacer el doble clic sobre el instalador y empezaremos con lo que sería la instalación En la primera ventana que nos aparece vamos a hacer clic en donde dice Next, aceptamos los acuerdos de licencia, damos clic en Next, dejamos la ruta en donde se va a instalar el programa, damos clic en Next y por último damos clic en Install Una vez ya haya finalizado vamos a darle clic en Finish Aprendamos entonces ahora como podemos usar este programa Una vez ejecutemos el programa nos va a aparecer esta pantalla, esta es la interfaz del programa y el programa funciona de la siguiente manera En esta parte tenemos tres opciones de vista las cuales nosotros podemos personalizar lo que son nuestras ventanas activas Si escogemos una de estas tres opciones, vamos a darle primero acá en esta que dice Tile Vamos a ver y este programa tiene unos comandos para los cuales accedernos Acá en la parte de la barra de tareas ya vemos que tengo abierta una serie de programas y aplicaciones Ahora vamos a irnos acá donde dice Advanced Acá perdón dice Shortcuts Podemos ver que este programa va a funcionar si presionamos nosotros la tecla Windows más M El viene configurado de esa manera pero si ustedes quieren cambiarlo dan clic aquí donde dice Change Y acá pueden presionar ustedes dan clic aquí y aquí pueden presionar la que ustedes quieran Por ejemplo si quieren la tecla Windows más otra tecla simplemente la borran Y la presionan en este caso, en este caso voy a dejar esas teclas que ya vienen predeterminadas O sea Windows más M Y acá en la opción en general vamos a escoger la primera opción la que dice Tile Y vamos a darle acá clic en donde dice ID Entonces tengo las aplicaciones ahí, ahora voy a presionar la tecla Windows más M Y vamos a ver que nos aparece, esta es la primera opción Él nos dice, nos da una serie de números, simplemente damos con las flechas de navegación A ver, a darnos digamos a la imagen, a la aplicación que nosotros queramos, a la que nosotros queramos Y que esté configurada de color azul, vamos a darle clic en Enter y él nos va a llevar hacia ella Si volvemos a presionar Windows más M, podemos ver todas las ventanas activas Y simplemente damos clic en la que nosotros queramos y él nos va a llevar hacia ella Ok, la segunda vista, la segunda opción Si vamos a irnos a la misma opción donde dice General, podemos escoger la opción que dice Dock La vamos a seleccionar y vamos a darle nuevamente clic en donde dice ID Ok, y vamos a presionar nuevamente la tecla Windows más M Y nos va a ofrecer esta opción Como vemos se van a venir hacia adelante las opciones que tenemos Es muy muy chévere de utilizar, todas las opciones que están abiertas Y de esta manera las podemos ver, esta sería la segunda opción Y por último la tercera opción, podríamos escogerla acá donde dice Gears Que podemos ver la vista previa de como van a aparecer las aplicaciones que están utilizando Escogemos esta opción y nuevamente damos clic acá donde dice ID Nuevamente presionamos la tecla que nosotros llegamos en escogido Vamos a presionar en este caso la tecla Windows más M Y nos va a aparecer en esta vista las opciones, los programas que tengamos abiertos Va a aparecer en esta vista y presionamos Enter De esa manera podemos nosotros acceder más rápido a ella Ese es un programa excelente, muy fácil de utilizar Además totalmente gratuito y muy liviano que les dejo para que nosotros podamos personalizar nuestras vistas activas Si el programa te gustó dale clic en me gusta Si el video te gustó también, suscríbete que es totalmente gratis Muchísimas gracias y espero tenerlos a todos ustedes en un nuevo video tutorial Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!